¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Miguel, Miguel, Miguel Respire, no vas, respire ¿Eh? La cara, hueón, mira ahí está el casco ¿Puedo? ¿Así? ¿Así? Voy a sacar algo así para que vuela Saca el calcino de todo, hueón Desabráchale la... esta huella Esa huella Esa huella Esa huella Esa huella No, no, no sé, no sé Esa huella Esa huella Después de ver nuevamente el... El video de mi caída De... Los dos ángulos prácticamente de... Que han visto La parte de que un amigo... Gerson está grabando la parte de atrás bajando Y... La que yo tenía acá en el pecho grabando también Eh... Mi caída no ha sido nada, nada, nada... Suave... Cometí el... Gran error de... Este... De... No estar tan centrado en lo que estaba haciendo De tomarlo tan a la ligera que... Este... Quise hacer... Un bunny hop En una parte del descenso de la parte derecha del morro Que... Lo hice mal... Lo... Caí mal... Un pie se me salió... Del pedal... Ahí... Claramente se ve... Y... Pucha, eso me... Me cobró caro... Me cobró muy caro... Ya después de esa caída que hemos visto... Este... He pasado todo un proceso... De... De médico, de hospital... Y bueno pues... Antes que vean esa parte... Este... Para comentarles un poco, no... De que... Siempre cuando salgan a manejar... Y hagan estos tipos de descensos... Este... Tengan siempre la cabeza fría, no... Mmm... Está bien que uno... Con el tiempo... La experiencia que va ganando... Este... Se sienta con... Con confianza, no... Para poder avanzar... Hacer otras cosas... Hacer saltos... Hacer descensos... Este... Un poquito más complejos... Está muy bien... Pero... Llegar al extremo de que... Sentir que no te va a pasar nada... Eso creo que no... No debería ser así... Este... Creo que varios de... Amigos que he tenido... Conocidos... Y personas que he visto en el morro... Que han... Padecido casi lo mismo... Pero hasta que no te pasa... En... Carne propia... A veces no... No... No entiende... El nivel de riesgo que pueda... A que se está sometiendo... ¿No? Y... Y bueno... Eso... Con esto le quiero decir que... Cuando salgan a montar muchachos... Este... Tranquilos... Sean pacientes... Nadie los apura... Esto no es una carrera... No es una competencia... Este... Están presionados... ¿No? Hacer... Hacer... Hacer lo mismo que el otro... O... Que porque hay ciertas partes del morro... O... Otros sitios... Que no puedan hacerlo... No se sientan presionados... Algo tranquilos... Seguros... Y... Yo... Muy aparte... De... La mentalidad... Que uno tiene... Al hacer... Este tipo de deportes... De deportes... Que... La protección... ¿No? El casco que... Tengan... O se vayan a comprar... Chequen... Que tengan certificaciones... Chequen... Eh... El tema de... La seguridad... Que tipo de seguridad le da... Y un casco... Hecho para la medida... ¿No? Hecho para la medida de... A lo que van... A lo que están haciendo... ¿No? Este... Porque he visto varios en el morro... Que tienen cascos... Que son... Para ruta... Y... Lo están utilizando para... Bajar el morro... Que una caída de esa... Ese casco no... No aguanta... Y el golpe... Destroza el casco... Como si fuera una galletita de papel... El impacto se le dio a tu cabeza... Ah... Ya creo que han visto como... Quedó mi... Mi casco... Es más... Denme un segundo... Listo... Ya traje el casco... Tengo acá... El casco que se vayan a conseguir... Que sea... Como les digas... De acuerdo... Al nivel que van avanzando... El casco que yo he tenido... Ha sido un casco... Endurero... Trail... Trail Endurero... Se puede decir... Este... Y... Bueno... Me salvó... Literalmente la vida... Porque el golpe que recibí ahí... Fue directamente en la sien... Y... Fue fuerte... Como ven... Perdí la conciencia... Estuve como... Un minuto y medio... Dos minutos... Sin retomarla... Y cuando... La retomé... Estuve prácticamente... Perdido... No... No sabía dónde estaba... Qué había pasado... Estaba... Había... Había perdido... Varia información... De ese día... Y... Bueno... Felizmente... Estuve acompañado... Con buenos amigos... Que me ayudaron... Prácticamente... Todo el tramo... Para bajar... Descender... Y... Y... De ahí... Era... Un hospital... No... Bueno... Le voy a enseñar el casco... Cómo ha quedado exactamente... Para que... Tengan una idea de... La gravedad... Del... Del impacto... No... Como le digo... Justo en la 100... Ahí se llevó a todo el impacto... De aquí... Estaba pegado... Mi... Montura de la GoPro... Que prácticamente... Con el golpe... Plop... Salió volando... Y... Se hundió... Justo la parte... Esta parte... Todo el impacto... Recibió acá... La parte interna... Está intacto... No se ve... Hundido... O abollado... Digamos... En esa parte... Pero felizmente no... No pasó mayor... Si el casco hubiera sido... Menos corto... Como los cascos de ruta... De hecho... Que ese golpe... Yo me lo hubiera llevado directamente... En el cráneo... Y... Capaz no estaría aquí... Acá tengo raspones... En la parte de atrás... También... Otro raspones... 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 Y... Y... En esta parte de acá... Se rompió... El casco... Como ven... Está... Roto... Y esto puede entender que... El impacto que tuvo el casco... La manera para disipar... El golpe fue que... Transportó... Todo ese impacto... En la parte de atrás... Y... Encontró un punto débil del casco... Y... Se rompió... Se rompió... Pero... Para eso están los cascos... ¿No? El casco... No significa que... Va a sobrevivir a todo tipo de impacto... Si no... Lo que tiene... Su objetivo principal es que... Proteja tu... Tu cabeza ante caídas... De niveles... A un nivel... Muy fuerte... El daño que te pueda ocasionar... Sea el menor posible... ¿No? Ese es el objetivo del casco... Y... Como verán... Hizo su trabajo... Me salvó la vida... De algo... Mucho peor... La verdad que este casco... Lo voy a guardar ahí como... Un recuerdo de lo que no tengo que hacer... La verdad le recomiendo este casco... A los que están ya un poco avanzando... En trail... Tiene un sistema... MIPS... Que en la parte interna... Se puede... Mover y disipar un poco así el... El impacto... Pero ya... Este casco... Ya... Ya no da más... Así que... La próxima vez que retome... Para ir al morro... Va a ser con otros cascos... Un... Ya un full face... Ya... De hecho... No sé si... Comprarme esos cascos que son este... Este... De montura... Que la mandíbula se puede instalar... No estoy seguro de ese casco... O un casco full face entero... ¿No? Aún no estoy seguro de eso... Pero ya iré poco a poco viendo... Pero... Ahorita... Mi prioridad es este... Este... Sanarme... Y... Tomar la parte de la rehabilitación... ¿No? Ahí... Voy a dejarles... Este... Prácticamente... Todo el... Lo que he tenido que pasar después de mi accidente... ¿No? Este... Es corto... No es tan largo... Pero para que menos tengan una idea de la... De lo que es pasar esto... ¿No? De lo que es este... Tener un accidente grave... Y... Y pasar por todo el proceso de... De... De los médicos... ¿No? De ir al hospital... No sé si muchos estén... Tengan seguros... Yo... Felizmente... He estado con el seguro de salud... Y... Y... Lo he utilizado... ¿No? Y la verdad que no... Nunca le he... Prácticamente... Casi nunca le he usado el seguro... Y... Bueno... Esta vez ha sido... Una buena razón para poder usarlo... ¿No? Bueno... Le dejo... Un video corto de como ha sido... Y... Y... Retomo aquí...